Hola, bienvenidos al sorteo 2387. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy, sábado 29 de enero, nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca a la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras. Adquiere tu billete impreso en línea o en línea, en cualquier punto, autorizado a nivel nacional, efecti, drogar, la rebaja y también en Lotería y Loticolombia. Y ahora, muy atentos al resultado, premio mayor Lotería del Cauca gana el número 3. 9-5-6 y la serie 107, la serie 107, verifiquemos juntos el resultado, premio mayor número 3, 9-5-6, la serie 107, 39-56, la serie 107, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, especialmente acá en la que fue despachado nuestro premio mayor y recuerda que este lunes 31 de enero se realiza el primer sorteo expresa, a las 7 de la noche estaremos en vivo desde el Hotel GHL en Villavicencio Meta, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.